Mi kiosco Un Mundo para TIC presenta Gente TIC Mi nombre es Erika Arango Castañeda, tengo 17 años, vivo en el corregimiento Alto Cauca del municipio Marsella Rizaralda. Nuestro negocio se trata pues del arte del nudo decorativo, trabajamos con hilo cordón de celular, cordón ratón o seda. El resto pues son las manos y ya con el amor pues que uno lo haga y con la creatividad que se le quiera poner. Ella empezó la idea de negocio en el momento de buscar tutoriales en YouTube, en imágenes, en Pinterest. Comenzamos a ver de que con el hilo se podían hacer pulseras, voz y demás. Si se hacían y si a la gente le gustaba, ¿por qué no venderlos? En Facebook, en Instagram, con el internet de bajo costo que los kioscos Vive Digital manejan. Internet a un paso de tu casa. El kiosco Vive Digital y su gestor han sido muy importantes para mí y mi negocio. El Ministerio TIC nos invitó a una feria donde se congregaron los mejores casos de éxito y gracias pues al internet que hay en el kiosco, logramos crear un buen portafolio y fuera de llevar lo que nosotros sabíamos, conocimos también más de otros gestores y de otras prácticas. Conocí el kiosco Vive Digital, cambió mi vida y empezó a formarme. Estoy segura que con el kiosco Vive Digital voy a seguir logrando y voy a llegar muy alto. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.